La Escuela Río Grande de Cristo Rey en Platanares, en el cantón de Pérez Celedón, se encuentra festejando siete décadas de educar a los pequeños de esta comunidad. Por esa razón tienen preparada una serie de actividades. Este viernes 6 de diciembre a las dos y media de la tarde será el acto cultural, feria de emprendedores, venta de ropa americana, postos, manualidades y ricas comidas para toda la población. Mientras que el sábado 7 de diciembre a partir de las 3 de la tarde habrá un show de talentos, bingo bailable, cierre con juegos artificiales y también apoyar a la institución porque tendrán venta de comidas. Vecinos y amigos de Pérez Celedón, le saluda a Yajaira González, directora de la Escuela Río Grande de Platanares. La Escuela Río Grande, ubicada en Cristo Rey, tiene el agrado de invitarles a la celebración del 70 aniversario de nuestra institución que se va a realizar los días 6 y 7 de diciembre. Habrán feria de emprendedores, presentaciones artísticas, recorridos por las instalaciones, una linda ceremonia y el sábado cerraremos con un grandioso bingo bailable con juegos artificiales. Esperamos verte aquí. Para más información puede visitar el Facebook oficial de nuestra institución. La actividad va dirigida a toda la comunidad estudiantil, los padres de familia, egresados y público en general, que desee sumarse a los 70 años de trabajar por una educación pública de calidad en la Escuela de Río Grande.